El desfeje de Becker le sacan por rival buscando a Cosley peligro de gol la hora llegó hoy juega la selección con valor y fervor gritaremos por un gol hoy nos vamos con todo con garra y corazón juntos lo lograremos con la celebre venceremos este será nuestro sueño celebra pueblo hondureño representa la tierra más bella de honduras las cinco estrellas si tú eres hondureño pon tus manos arriba ganar es nuestro sueño la chen no es muda viva si tú eres hondureño pon tus manos arriba ganar es nuestro sueño la chen no es muda viva salta sube y no pares olvídalo empezar en esta fiesta latina donde honduras está unida que revienten los tambores debutaremos sin temor la hora llegó hoy juega la selección con valor y fervor gritaremos por un gol hoy haremos historia son muchos años de trayectoria cantemos todo en gente querida que hondura va para la cima en el campo radio son las leyes realmente apoyemos a las leyes por un sentimiento compartido estaremos siempre unidos si tú eres hondureño si tú eres hondureño pon tus manos arriba ganar es nuestro sueño la chen no es muda viva si tú eres hondureño pon tus manos arriba ganar es nuestro sueño la chen no es muda viva la hora llegó hoy juega la selección con valor y fervor gritaremos por un gol la hora llegó hoy juega la selección con valor y fervor gritaremos por un gol si tú eres hondureño si tú eres hondureño pon tus manos arriba ganar es nuestro sueño la chen no es muda viva si tú eres hondureño pon tus manos arriba ganar es nuestro sueño la chen no es muda viva ganar es nuestro sueño la chen no es muda viva gana es nuestro sueño la chen no es muda viva